En la continuidad del reportaje con TSN Noticias, la gobernadora Vidal señaló que antes de que culmine el año visitará Necochea. También confirmó el cierre de la sala de juegos del casino, puntualizando que no se pondrá más plata en un casino que no se sustenta a sí mismo. Y añadió, los empleados no perderán su fuente de trabajo, serán reasignados, dijo la mandataria. En otro tramo, reconoció que la provincia vive un momento económico complejo, aunque ellos no impedirá la paralización de obras que se ejecutan en el distrito, como así mismo aquellas que oportunamente fueron anunciadas. Obra que empieza, obra que se termina, manifestó. ¿Tiene previsto hacer alguna visita a Necochea? Por supuesto, yo me propuse recorrer los 135 municipios este año, ya estoy cerca de los 90 y los necochenses me van a tener ahí antes del fin de año seguro. Es sabida su posición en cuanto a desalentar el juego en la provincia, pero más allá de las gestiones que ha hecho el intendente y los gremios de trabajadores, ¿hay alguna mínima posibilidad de retrotraer su decisión del cierre del casino de Necochea? No, yo sí, por supuesto me comprometí, lo voy a sostener, a sostener las fuentes de trabajo. Pero no podemos, en un contexto que ustedes viven todos los días, donde falta plata para escuelas, donde falta plata para hospitales, donde necesitamos asistir socialmente en un momento difícil a la gente. No podemos seguir poniendo más plata en un casino que no se sustenta a sí mismo. Pero sí, claramente tengo un compromiso con las fuentes de trabajo y por eso los trabajadores van a ser reasignados a otras sedes. Pero no podemos seguir sosteniéndolo. En cuanto a las obras que fueron anunciadas y que algunas ya se han adjudicado, ¿no corren ningún tipo de peligro en cuanto a la continuidad? Todas las obras que hayan empezado, mi compromiso es defenderlas y por supuesto terminarlas. Hasta ahora mi gestión ha sido siempre así. Por supuesto que estamos en un escenario complicado económicamente y hay que reconocerlo. Pero en todo lo que yo pueda defender esas obras lo voy a hacer. De manera que, como decía antes, la palabra se cumple, empiecen y terminen. Los municipios van a dejar de percibir el Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero y también lo que reciben en concepto de un impuesto en la tarifa de energía eléctrica. Y la provincia también. La provincia también. Todos tenemos que hacer un esfuerzo en un contexto donde la situación es difícil y como decía yo, la plata tiene que estar donde están las prioridades, ¿no? Seguridad para que la gente viva en paz, salud, educación. Estas obras que están pendientes desde hace tantos años. ¿Su relación con el Intendente López? Muy buena. Yo trabajo con los 135 distritos y mi equipo atiende el teléfono a todo el mundo por igual porque la gente vota una vez y al día siguiente espera que todos trabajemos juntos. ¿Cómo evalúa Puerto Quequén y la gestión del doctor Rojas? Bueno, Puerto Quequén es un puerto que solo puede crecer y desarrollarse porque siendo puerto de aguas profundas y con un campo que ha crecido como lo ha hecho y que exporta como está exportando, mucho más con este tipo de cambio, está destinado a estar cada vez mejor. Gracias. 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 Gracias.